Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a oibic.com online indoor biking, vuestro centro, vuestra tienda, vuestro vídeo blog de ciclismo y de ciclismo indoor online en particular y bienvenidos a este capítulo rápido express en el que como os anunciábamos en el capítulo anterior pues aquí tenemos la Trek Madone completamente terminada con el que es el Empire 12V y como también os anunciábamos ya hace meses en el capítulo en el que Gonzalo Gorostiza, nuestro amigo, probaba el Horeca O5 y que dicen que es compatible con SRAM, con lo cual otra de las cosas que quiero hacer SRAM 12V de montaña para ver si una vez que este este grupo 12V de carretera esté puesto en este precioso Trek Madone de 2005 pintado en chroma coat green pues luego ponerle un cassette y un cambio de montaña mecánico SRAM y ver si funciona bueno no lo sé en cualquier caso como mínimo ver qué tal va el Empire 12V 12 velocidades os cuento las sensaciones de esta bicicleta retro que ha quedado preciosa es un grupo made in china es un grupo muy económico apenas cuesta unos 260 euros sin el pedalier y se lo hemos montado a una bicicleta antigua la Trek Madone de Armstrong completamente renovada con un presupuesto reducido bueno reducido teniendo en cuenta cómo es el mundo del ciclismo pues hemos maqueado esta bicicleta y hemos probado hemos ido al Sensa Empire 12V esta marca china tiene también el 11V tuvo problemas con el 11V a mucha gente se le rompía una piecita en la maneta en el 12V lo han corregido bueno hay gente que dice que hay algún salto de piñones que tiene ahí un pelín de ruido todavía y cuando cruzas la cadena son 12 piñones todo va muy ajustadito pues bueno también cuando se cruza a tope bueno se oye también un poquitín un poquitín de ruido pero en general va muy muy bien dicen que hay ahora bueno no dicen hay un cambio Sensa Empire 12V nuevo con una roldana básicamente han cambiado la roldana han puesto una roldana de estas grandes que está de moda y dicen algunos gurús de internet que lo han montado y que con esa roldana va absolutamente perfecto bueno yo lo he probado he hecho una subida a un puerto por aquí por la zona del Pirineo y he tenido mis primeras impresiones pero os hablaré en el futuro de este Sensa Empire 12V después de que lo probemos más en profundidad y después de que su dueño Diego pues nos vaya comentando sus experiencias con él por ahora que os puedo decir pues que es muy baratito que es una buena opción si tenéis una bicicleta antigua y queréis renovarla o si tenéis una bicicleta o un cuadro nuevo muy chulo por ejemplo no sé pero estáis esperando estáis ahorrando para compraros un AXS inalámbrico o un DI2 o estáis esperando por el nuevo Shimano semi inalámbrico 12V que está a puntito de llegar bueno pues en vez de comprar algo de segunda mano en Wallapop algún 11V algún 105 pues por qué no montar este grupo llevamos un 11-34 un cassette Empire un poquito más arriba en las últimas rampas más duras meteremos el 34 y veremos qué tal ayuda este piñón extra respecto al tradicional 30 o 32 que el 11V de Shimano normalmente monta a mí particularmente no me gusta el sistema es igual que el sistema que empleaba SRAM en los manuales en los mecánicos yo soy usuario de SRAM con AXS y la verdad es que bueno no me gusta el tema este de las manetas habrá a quien le guste a mí particularmente no me gusta y bueno pues en ese sentido yo en mi bicicleta no lo montaría supongo que todo será acostumbrarse pero lo cierto es que funciona con bastante corrección y estoy seguro que después de unas salidas y de trimarlo un poquito alguno de los ruiditos que tiene se acabará yendo eso ya os lo diré en cualquier caso que sepáis que hay el 11V el 11V aunque Sensei Empire tuvo problemas quizás no es aconsejable el 12V y dentro del 12V parece ser que con Roldana Gorda va mejor con lo cual ya si lo encontráis en internet pues id a por el de Roldana Gorda bueno aquí con el 34 oímos un ruidito pero bueno ya veremos a largo plazo si lo corregimos ayudar en las rampas duras ayuda y bueno pues que os puedo decir Sensei es una marca china que está en el camino de desarrollar grupos competitivos y grupos que puedan hacerle competencia a los dos grandes a Shimano y a SRAM pero como todo requerirá pues un poquitín más de tiempo unos años más ahora mismo están ajustando mucho el precio pero cuando quieran que sea perfecto el precio tendrá que subir perfecto porque el producto sea perfecto y perfecto porque también la post venta y el servicio en España sea perfecto con lo cual nadie da duros a tres pesetas pero bueno ya empezaron los chinos a hacer carbono hace muchísimos muchísimos años ahora son unos maestros del carbono hacen unos cuadros de carbono absolutamente impecables y es cuestión de tiempo que marcas como Sensei continúen perfeccionando poquito a poco poquito a poco estos grupos que ya de por sí no están nada mal y que cada vez bueno pues más gente se atreva cada vez haya en los talleres más mecánicos que estén acostumbrados a trabajar con estos grupos y al final pues sea una opción más por ahora es una opción desde luego no igual para montarla en un cuadro de dos mil tres mil euros pero sí una opción muy a tener en cuenta si quieres subir de un 7 de un 8 de un 9 de un 10v a sentir lo que es tener 12 velocidades pero no quieres ni comprar cosas usadas ni dejarte un dineral en cualquier caso aunque un 105 o un Ultegra 11v os parezca mucho más caro quizás más del doble de dinero se debéis de saber si no sois expertos en tema de bicicleta que por mucho que a priori un grupo parezca barato y 260 265 euros desde luego parece barato esto es sólo el comienzo hay que mantenerlo hay que montarlo hay que conservarlo hay que ajustarlo hay que cambiar las piezas que se degradan por supuesto también las que se rompen con lo cual bueno quizás ahora te ahorras 300 euros o 400 pero quizás te los gastes en un futuro te los vas a gastar igualmente pero me refiero que te puede salir más caro en un futuro el tema de la bicicleta y la economía es complicado o sois muy 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 manitas muy pero que muy manitas o siempre os gastaréis dinero en cualquier caso sensa empire 12v aquí en oibic lo probaremos en profundidad con diego y os hablaremos en el futuro nos vemos ciclistas en la carretera virtual